La verdad que el momento es del equipo, la verdad que estamos con una gran confianza en todo el equipo y eso es importante para poder seguir en este pie. ¿Se puede decir una victoria sufrida, faltaba unos minutos y cambiaba el partido entre el tire? Sí, todos los partidos van a ser así, duros, complicados, más aún con los tipos de rivales que tenemos, así que hay que estar preparado para todo. ¿7 victorias han salido? ¿Qué le puede decir a toda la gente? No, que estamos trabajando con mucha humildad, estamos entendiendo día a día la idea que tiene el profe y bueno, hay que seguir trabajando de la mejor manera para los partidos que quedan. Jaime, en vivo para Máquina de Cortes, te vas ganando el cariño de la hinchada, eres un jugador importante, marcaste hoy nuevamente un gol desde la banca y empezaste, anotaste en este partido. Sí, desde donde me toca estar, trato de aportar con todo lo que tengo, ¿no? Si me toca entrar, tratar de brindar al máximo y si me toca entrar unos minutos igual, dar todo de mí por el equipo. Jaime, la escaita figura del partido, ¿cómo se siente? ¿cómo está motivado? ¿Aplaudí también la hinchada, lo que grita? No, me siento muy bien, ¿no? Más que todo por el equipo, como te digo, y por la hinchada que siempre está con nosotros, alentándonos día a día. Pero esto sigue largo, tenemos que trabajar, como te digo, de la mejor manera para, bueno, para seguir en este mismo, para perseguir en este mismo pie. ¿Partido en Santa Cruz, ¿tá? Sí, va a ser duro, complicado y, bueno, tenemos que trabajar de la mejor manera estos días para ponernos a punto y, bueno, tratar de conseguir las tres unidades allá. Gracias. Gracias.